Pero qué bella, qué bella la muñeca. Bueno, se refleja la felicidad, honestamente se refleja de estar aquí en este lugar tan hermoso, bello, que lo amo. Vengo a los cumpleaños de Fer Colona, que mañana se festeja en grande, va a aventar pues la casa por la ventana. Así es que, lista, 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 claro que estoy lista. Pechuga orgánica, porque aquí en México, dejen les digo una cosa, que la comida está más rica, comida fresca, orgánica, 100%. Ay, pero qué belleza de Francia. A comer frutita, porque nos encanta la fruta, cuidarnos, cuidar nuestra belleza, nuestro cuerpo, que es lo mejor. Siempre es importante comer saludable, el cielo. Y usted no tiene la culpa, mija, de estar tan bella. Ay, qué bella, qué bella, qué bella la muñeca. Fernando Corón. Hola, buenos días. Estoy lista para ir a designar algo rico. Como ven, traigo un traje de Versace con Fendi y esas zapatillas que están súper, súper cómodas. ¡Wow! Me encanta porque esas zapatillas le pusieron como un colchoncito por dentro. Que caminas, que parece que vas en el viento, la mera verdad. Así es que, como ven, mi traje de Versace con Fendi. Más bella. ¡Wow! ¡Qué belleza de Francia! Bueno, bellezas, nosotros estamos, pero más felices que contentos, no se puede pedir aquí en la Ciudad de México. Bueno, venimos al cumpleaños de Fer Corona, que hoy se celebra en grande. Estamos súper felices y contentos, la verdad, de estar en nuestro México querido. Bueno, Sebastián, pues, no es un México querido porque lo quiere, ¿no? También, también lo quiero y me encanta. Pero más belleza, no pueden pedir ustedes. Bueno, me quiere pegar gripa. El cambio de, yo creo, de temperatura. Traigo mi traje de Versace con Fendi. ¿Cómo me ven, querida? Ay, pero qué feliz uno levantarse con estas ganas, con esta actitud, con esta energía tan bonita. Siempre les digo, quien se levanta temprano, logra tantas cosas tan bellas. Tan solo la felicidad. Qué linda está la mañana.